Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos en la Plaza de la Aduana con el señor. ¿Cómo es su nombre? Yuris. ¿Desde cuándo tiene este emprendimiento, señor? Emprendimiento hace 20 años. 20 años. ¿Cómo le ha ido? Oblea Yuris. Bueno, gracias a Dios se ha emprendido, se ha dado a crianza a mis hijos. Eso, qué bueno. Y vamos para adelante con las obleas. Qué bueno, mire, obleas, ¿esta cómo se llama en la oblea esta? La oblea, viene con queso. Queso. Lecherita. Lecherita. Mire, de todo le echa el nombre. Aquí, ¿cuál es el número telefónico? El 9, 312. Mire, para que pidan... Oblea Yuris. Bueno, para que pidan su oblea Yuris, a domicilio se le lleva a la casa. ¿3? 312-688-2176. Ahí tienen, aquí pueden pedir su oblea. Vengan y visiten la Plaza de la Aduana aquí en Cartagena. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.